hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super mario bros 3 ya estamos en el mundo hielo y vamos por la segunda parte de la tierra congelada y vamos a comenzar y eso estuvo cerca y vamos a volar vamos a saltar bueno bueno qué vinito para mí ups hice mal bueno venganza fallé, creo que tendré una salavidad, una vida extra, vamos a mirar los hongos, las setas las gasto de una, sin importar si el próximo nivel va a ser fácil o difícil y entramos a la tubería y por cierto esa música es como del nivel de la... es como la de... bueno la música cuando está... esa música... esa música de por sí, por poco y me pilla el fuego, esta música por si es la del super mario bros pero con unos... con unos toques extra bueno, yo ya sabía yo que no iba a lograrlo a la primera que conste, que lo sabía y vamos a volar, eso estuvo cerca, bueno... destruimos, bueno... y listo, exploramos todo lo explorable y listo por su culpa no pude volar, así que me los cargo, como venganza como esquite me los cargo también dos ladrillos si, ya lo sabía, tenemos una vida el hongo la vida, quiero decir bueno no era algo que tenía en mente, pero bueno uy, casi, ya lo veí ya lo estaba viendo bueno, por lo menos no se cargó el koopa que este koopa es parte de esencial para completar este nivel, claro aunque tengo la pluma, la super hoja ya estaba pensando en el otro super mario y si, este nivel es más laberíntico que difícil y tenemos una vida y vamos al champiñón vamos a ver si esta vez pillamos el... cierto traje pin marine, dos pin huesca un y una pi tres hueca cual de las dos... en donde estará el traje si, ese es el traje vaya suerte, he conseguido el traje del martillo ese era el traje del que estaba hablando en este mundo se consigue el traje martillo en el mundo tanto en el mundo 5 como en el mundo 4 se conseguía el traje tanuki y en el mundo 3 bueno y en el mundo 2 pensé que sólo en el mundo 3 conseguiría el traje de rana pero resulta que si se puede conseguir en el mundo 2 el traje de rana gracias a un pasaje secreto que hasta ahora no lo sabía hasta ahora quiero decir hasta cuando estuve en el mundo 2 y que lo descubrí bueno gracias a unos les play que de otros youtubers gracias a ellos descubrirse su secreto y ahora sin más que decir vamos al 6 otra tubería bueno no es esa caída tan suave y aquí tenemos unos spikes y listo que me los cargo porque quiero y porque puedo y unos chip chip y listo tenemos la flor de fuego vamos a prenderles fuego a esos a este pez bueno pensé que había unas monedas por allá eran los huecos de las monedas pero que despiste bueno lo pillé en el agua estar man al poder y listo ni siquiera le dio tiempo de disparar a eso llamo yo rapidez y nos perdiamos a unos chip chip verdes ya sabía yo que había una un bloque encerrado y listo donde está bloquecito digo honguito ya lo perdí bueno ahí era necesario el traje rana pero como solo me queda uno mejor me lo guardo y si estas flores lo que dan en si una chiquita es al el poder del super del champiñón es como si en lugar de la flor Ups Bueno Vamos Vámonos Uy No sé cómo No me pilló la El spike La bola pinchos Del spike No sé ¿Cómo fue? Por poco me sorprende el pez ¡Venganza! Y vamos por el Starman Bueno, mejor Así me dura más Y me los cargo Con el Starman Y esta vez no se me escapará Eso es Y recuperé la vida que perdí Bueno, mejor Vámonos A darles golpes bajos A los bloques Y listo Ups Bueno El peor lugar Para pillar un champiñón Eso está dicho Eso está dicho Bueno La ruta pacifista Y listo Y listo Y listo Y listo Me los cargo Pude haberme deslizado Pero na No me No No me las quise jugar Y me cargé al pez Y me cargé al pez Por poco Y otra vez voy a recuperar la vida Podría eternizarse Si pierdo vidas Pero na Está claro Que Aquí no Se puede Tengo que evitar Que me toquen Y listo Misión cumplida Y listo Una monedita Pa' mi Wow Así o Más suertudo Porque esta suerte No es ni medio normal Y listo Me los cargué A esos peces Y Antes de que sacaran Esa bola De su boca Les prendo fuego Y listo Serio Pero bueno Al menos Estamos en el final Y más Spice En el camino Y llegamos Y vamos Con un par De hermanos Martillo Y si No No pienso Usar El martillo Lástima Que no Lo Y tenemos La estrella Con esos Pisos Resbalaizos Es más difícil Lidiar con Esos hermanos Martillo Como soy pequeñito Puedo Hacerle el golpe Bajo Sin romper Un ladrillo Esa es la ventaja De ser pequeñito Y vamos A ver Si mi suerte Cambia O sigue siendo La de siempre No Sigue siendo La de siempre Nongo Con cabeza De estrella Y Un nivel De scroll Hurra Por mi Me la jugué Me la he jugado Por unas monedas Unas cuantas monedas Y tenemos al chom Al menos Dejará de fastidiar Por un buen rato El chom De fuego Me hubiera encantado Que fuera un champiñón Pero no Son unas Unas simples moneditas Ya Si Más Nongo Pa mi Y saltamos 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 Vengamos No No pienso coger monedas Están por debajo De la roca De las Donas De infarto Estos chomps Si que Si que Me quitan No No pueden estar Sin quitarme Algún Power up En específico Si tuviera bola de fuego Podría Que Te retire Esas monedas Congeladas Para conseguir Unas vidas extra Vamos a ver Este es un nuevo juego De naipes No Un hongo No A la primera No se puede conseguir De una Esa es Cuestión de suerte Y sin más que decir Vamos Vamos A A la fortaleza Una fortaleza Cubierta de hielo Eso estuvo cerca Saltamos Y Llegó el momento De Y Listo Uy Eso estuvo cerca Lástima Bueno Si Si tuviera Más de un Traje tanuki Lo usaría Aunque Con el hielo Podría usar El traje de rana Para No resbalarme Y Si El traje de rana Evita Que no Se resbale No solamente Sirve Para Nadar Más rápido Y Bum Bum En el hielo Bum Bum Sobre hielo Wow Casi Ni le dejamos Moverse Tanto Y eso Es Todo No se olviden De darle Like Si les ha gustado Este video Tampoco Se les olvide Suscribirse Si todavía No lo están Y tampoco Se les olvide Activar la campanita Antes de despedir Me voy a enviarles Saludos A Tema 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 Katastorm Elucio X Tobi Arts Karla Velasquez Volvasor 999 Supercell Tatsquid Matsuyungamer Y todo aquel que esté viendo este video Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego Tema 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 Gracias por ver el video.